Secuestrado el 9 de diciembre de 1999. Esperando a que pasen las horas, los días, las semanas, los meses, los años. O sea que es que acaso mi hijo no vale o los otros que están allá no valen. Tanto ellos que salieron en la operación Camaleón, en la operación Jaque, valen como tanto valen los que se encuentran allí en secuestrar. Uno sin un hijo no vale. Todo, todo se acabó. La alegría.